Necesito que todos colaboren conmigo, ¿qué les parece? ¡Qué suerte! ¡Tirado al piso! ¿Qué les parece? ¿Corta o no corta la tijera? ¡Corta! No los veo convencidos, vamos otra vez. Vamos por otro lado. ¿Qué les parece? Secretaria, vos decís. ¿Qué les parece? ¿Corta o no corta? ¡Corta! No los veo convencidos. ¿Por favor? Yo les quiero demostrar que esta tijera corta cuerda. ¿Vos me dijiste que era el público y iba a participar? Y bueno, bien. ¿Qué nos ha dado? Recuerden, una tijera muy bien afilada, un simple trozo de cuerda. María, atenta en clase, por favor. Se toma la cuerda y se dobla la mitad. ¿Está bien doblada la mitad? Perfecto. Muy bien, muy amable. Lo pueden hacer en su casa. Lo doblan una vez. Lo doblan una segunda vez y corta. El corte, María, tiene que ser exacto. El corte tiene que ser exacto. Tiene que tener dos trozos del sol exactamente iguales. Tengo un ayudante que no ayuda. Tengo algo. Mira, por aquí falta o por aquí sobra. No importa. Permíteme la tijera. ¿Ale cada uno? Por favor. Sí. Por atrás arriba, por atrás, aguanta y queda igual. Por arriba o por abajo. Ese es el problema. Mira, cerró la tijera. Ni por arriba ni por abajo. Retrocesemos cinco segundos en la tiempo. Miren mis manos. Comencemos a cantar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y empecemos. ¡Sí! Bien. Gracias. Vamos a hacer la voz. Y hay que tomar la chiquita y dar la vuelta a la mitad. A la mediana también. Y a la más larga aquí también. Todos nos centremos hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Necesito un chastillo de dedo. Uno, dos puntos cuando diga ya. Pronto, listo ya. Más lo que fue. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Elricio, mira, 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 mira. Mira cómo va cambiando. Mira cómo va cambiando. La chica no es tan chica. La chica no es tan chica. La chica no es tan chica. Que todo fue la normalidad. Un verdadero placer de estar con ustedes. Muy feliz cumpleaños. Ojalá que estén divertidos como me divertí. Chao. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.